Sonreí, chicas. Oh, qué guapos estáis los dos. Quiere decir que bien. Espero que no hagáis ninguna de las vuestras, ¿vale? No te apures, señora institutriz. Estaba fijándose en mí cuando se me puso delante Doña Metomen Todo. Sí, sí, y le dije, oye, y me dijo, no habrá sido capaz, y yo le dije, sí, he sido capaz. A lo que ya, el doctor Dofensmierza ha vuelto a las andadas. No solo ha superado el plazo de entrega de tres libros en la biblioteca, sino que se ha hecho con el mercado de paneles de aluminio, y está escondido en su puerta acuático del lago Winnie-Mack-A-Tinca-Ja-Ja. Me encanta decir eso. Ah, Perry el Ornitorrinco. Como de costumbre, llegas justo a tiempo. Y cuando digo a tiempo, me refiero a totalmente destiempo. ¡Madre mía! ¡Estoy en medio de una estampida! Es como... Un segundo. ¡Pelineas! ¡Pelineas! ¿Algún último sonido, Perry el Ornitorrinco? Ya sabes, como ese tan tonto que sueles hacer, ese es... ¿Has puesto un momento de autodestrucción en la Cámara de la Muerte? Yo me largo de aquí. Este es el peor día de traiga su hija al trabajo de mi vida. ¿Dónde habré puesto la...? Ah, ¿en qué estaría pensando? También puse la mochila dentro. Por poco le pongo también una escotilla de escape. Bueno, tendré que correr. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Socorro! Sí, aquí estamos guiando a estas reces por el largo y solitario camino. ¿Esto no es vida? Ya lo creo.